Nada me ha cambiado por el tiempo, solo a veces siento alivio Cuando suelo loco fui, no se ama, no se devuelve al lastigo Fíjate de mí, es difícil encontrar el norte cuando el cielo está en el visor Recitando llegar, olvidarme de tus ojos, ay mi vida Todo me recuerda a ti, la gente que pasa mirando el sol Todo me recuerda a ti, la luna silenta de nuestro amor Todo me recuerda a ti, pensando en tu alma en mi país Todo me recuerda a ti, no quiero entender que tú estás en mí No quiero entender que tú estás en mí Es difícil encontrar el norte cuando el cielo está en el visor Rezo cada noche para poder olvidarme de tus ojos Ay mi vida, todo me recuerda a ti, la gente que pasa mirando el sol Todo me recuerda a ti, la luna silenta de nuestro amor Todo me recuerda a ti, pensarlo en tu alma en mi país Todo me recuerda a ti, aunque no te tenga que estás en mí Todo me recuerda a ti, la gente que pasa mirando el sol Todo me recuerda a ti, la gente que pasa mirando el sol Todo me recuerda a ti, la luna silenta de nuestro amor Todo me recuerda a ti, la luna silenta de nuestro amor Todo me recuerda a ti, pensando en tu alma en mi país Todo me recuerda a ti, aunque no te tenga que estás en mí ¡Gracias!